El más importante, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Todos los ingresos, honra a Dios con todos tus ingresos. Ingresos, ¿qué quiere decir? Si él le da para el chivo, para el coleguito, pues usted sabe que hay que apartar de él. O sea, hay que apartar del trabajo. Una persona llegó y me dijo, bueno, yo gano mucho dinero, va a ser mucho el diezmo, le dije, gloria a Dios, qué bendición. Ahora, igual, si no quieres dar mucho diezmo, gana menos. No, yo nomás quiero dar cien pesos, gana mil pesos. O da mil pesos y gana diez mil, o da diez y gana cien mil, o sea, gloria a Dios, tú decides. Una persona que vino conmigo, ganaba alrededor de setenta mil pesos por mes. Y me dice, oye, es que es mucho el diezmo, le dije, pues no lo dejes. No hay problema. Dice, es que se me hace mucho. Le dije, oye, antes eras fiel con el diezmo, ganabas quince mil o doce mil por mes. Eras muy fiel, ¿qué te pasa? Ya son setenta. Le dije, pero no hay problema, no lo dejes. Dice, bueno, lo voy a guardar. Y tú me dices, ¿qué hago? Le dije, no, yo no te digo, la Biblia te está diciendo qué haces. Pero yo no quiero que lo des aquí, busca donde lo des. Le costó trabajo darlo como a los tres, cuatro meses le bajaron su sueldo. Treinta mil, treinta mil, treinta mil. Le dije, ¿todavía te pese a darlo o hay que llegar hasta donde ya no te pese? Gloria a Dios. Si ustedes ganan un millón de pesos por mes, pues qué bendición que puedas dar cien mil. Por la gloria a Dios. O si ganas mil y no puedes dar los cien, pues qué te pasa, iglesia, amada, que no reaccionas. Ahora, demuéstrale a Dios, gracias, solicito. Demuéstrale a Dios que Él es el que tiene el primer lugar. ¿Cómo? ¿Cómo? Dándole de tus ingresos. Fíjense bien. Hay ocasiones que nosotros recibimos dinero que no esperamos. Por ejemplo, en mi cumpleaños me dan dinero. Visitamos a alguien de la familia de mi esposa y le dan dinero a ella. ¿Saben lo que hacemos normalmente? Lo dividimos. Dios, mira, la mitad para ti, la mitad para mí. Gastémoslo en lo que queramos. Ella lo gasta en mí, yo lo gasto en él. Gloria a Dios. En familia queda todo. Dice, yo te invito a comer, yo te invito a cenar. Pero dividimos y a veces dice, ya, mira, qué bueno, yo quería comprar esta. Lo que Dios, ahí está. Pero yo pudiera nomás embolsármelo, embolsármelo. No, 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 sabes que esto no es parte de la iglesia, no es parte, no es parte, parte, mitad, mitad. Y no tengo que andar cuidando. ¿Cuánto dio la tía? Oye, dime, déjame ver. No, no, pues no hay la confianza necesaria. Pero ella me dice, aquí está. Esto fue lo que dieron. Normalmente ella me da un poquito más a mí y yo se lo regreso y a veces no se lo regreso. No, 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 no. No, 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 no.